Bueno, Mario, siempre hacemos una entradilla para dar paso al reportaje y yo me repito mucho ya, entonces, ¿tú cómo harías algo para que la gente, los espectadores de Fórmula, se queden ahí, pegados? ¿Qué tendría que hacer? Pues no hacer siempre lo mismo. Sería lo mejor porque los espectadores de Fórmula TV no son tontos, entonces siempre estás haciendo la misma broma, la gente se cansa, con lo cual haz totalmente lo contrario a lo que haces. Que por ejemplo puede ser... no lo sé, eso será tú lo que tienes que decir. ¿Cantar? No, a mí te apetece cantar. ¿Cantamos algo? Sí, te doy un consejo, tapate el conejo. Bueno, María, me ha dicho Mario Bacarizo que tengo que ser diferentes en mis entradillas, así que, joder, dame algún truquillo de lo que hacéis en caza bariposas. Pues mira, siempre hay que cazar a alguien, siempre hay que ser muy gamberro y siempre a picardía lo primero. Me han dado Mario y Mariela maravillosa clave, qué juego de palabras, para hacer bien una entradilla y yo les voy a hacer caso, voy a hacerla de forma original, como nadie nunca lo ha visto. Vamos, que voy a hacer lo mismo que hacen siempre. Lo único que os voy a enseñar, el backstage, donde nos ponemos nosotros, fijaros, aquí hay cartelitos en los que aparece el nombre del medio de comunicación que viene, o el programa, como es en este caso, todo va bien. Un poquito arrugado se ve, ¿no? Pero está bien. Pero, atención, ¿dónde está la fórmula? Pues justo aquí al lado, tapado por esto. ¿Qué pasa? ¿Que había alguien que no quería que viniésemos, eh? Pues aquí estamos, para darlo todo y para entrevistar a todos mejor que a nadie. Manel, cuando tienes a gente de la competencia aquí al lado, que está a punto de entrevistarte… ¡Qué fuerte! ¡Qué bien! ¿Qué son? ¿Quiénes son los de la competencia? Cuatro, todo va bien. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Son amiguetes. Son amiguetes, dale. No importa, cuando te encuentras en un fotocola así, te sientes cómodo. No, pero mola. El urnes, tuve en tu cara, me suena y es amiga y estoy contento de que les vaya bien. No sé si es políticamente correcto, pero… ¿Qué problema de la competencia ves tú? Pues a Edurne la veo. ¿A Edurne la ves? Sí. A mí me gusta zapear un poquito todo, eh, porque creo que hay que estar al día y hay programas muy buenos. Hoy te entregan un premiazo. ¿Cómo te sientes tú? Te lo va a entregar Arturo, además. Me siento mayor. Ya cuando te dan premios ya piensas esto, ya es que se está acercando el homenaje, ya vamos mal. No, muy feliz. Y que encima me lo de Arturo, pues imagínate. Aparte, Cosmopolitan mola. O sea, mola. Os estáis convirtiendo en la pareja del año, ¿acabaréis dando las campanadas? No, acabaremos viviendo juntos. ¿Las campanadas no te las planteas? No, no, ya las hice una vez con Carolina Ferre, por cierto, grandes recuerdos, en la competencia. Oye, ¿y cómo llevan los viernes? Estrenasteis con exitazo la semana pasada, bajó un poquito, pero ¿cuáles son tus expectativas ahora mismo? Yo creo que lo más difícil era hacerse un hueco en la noche del viernes, eso lo dije en la presentación del programa. Y con total humildad lo que estamos intentando es asentar un tipo de televisión diferente para ese día. Creo que la cadena ha acertado con la apuesta, que voy a decir yo, pero sobre todo que el programa se va haciendo. Yo creo que el 2 incluso tuvo más ritmo, tuvo cositas que yo creo que son esperanzadoras. Y la historia es ir afinando las tuercas para que el producto termine de ser redondo. Lo acabamos de crear, acabamos de empezar. Agradecidísimos de la cantidad de gente que nos vio el primer día, también de la cantidad de gente que nos vio el segundo, y esperemos ir subiendo también el tercero. De tu cara me suena, habéis hecho ya mini, pero ¿qué otras versiones te gustaría a ti ver aquí en España? Me encantaría tu cara, me suena ancianos. Yo creo que esto sería un punto. Buena idea. Yo creo que estaría bien, un poco el casal rock este estaba... ¿Los famosos también serían mayores los que llevarías a ayudar al rey? Claro, deberían ser. ¿A qué famosos llevarías? ¿Al rey Juan Carlos? ¿Qué tal? Ahora tiene tiempo libre, podría venir. Muy bien, lo has hecho muy bien. Si se pasa con la votación, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Daría juego. Silvia, la gente ya está deseando verte en alguna ficción y todo el mundo se pregunta, ¿cuándo lo volveremos a ver en la tele? ¿Cuándo? Yo he rodado las cosas, no están estrenadas, pero ya me he estrenado en el cine con dos rodajes y ahora es verdad que estoy más detrás de la cámara, porque doy el paso a la dirección y escribiendo también el guión, estreno este miércoles en las emisiones. Entonces, bueno, no se me ve de imagen, pero es mi trabajo. ¿Y tú, por ejemplo, que trabajaste con Pilar Rubio, cuando reciben muchísimas críticas de los medios, ¿tú cómo te lo tomas cuando los actores reciben muchas críticas? ¿Que los medios deberían de callarse? ¿Que hay que aguantarte las críticas? No sé, que hay que prestarle la atención, ¿no? Atención a las críticas que merezcan la pena, realmente. Hay críticos muy buenos y muy profesionales. También hay críticas que me estimulan, que me enriquecen y otras que es que da igual, no lo sé. Y total, eso además es una profesión esta, la mía, que se demuestra con el tiempo, ¿no? O sea, ¿que vale? Pues vale, ¿que no? Silvia, estás en una noche de premios. A ti, aparte de por actriz, que ya sabemos que se te da muy bien, ¿por qué podríamos premiarte? Algo personal. Ay, decirlo yo, eso es horrible. La sensibilidad, para bien y para mal, yo creo. ¿Y para mal, por qué? Porque también, porque, no lo sé, tienes como las dos cosas, ¿no? Una personalidad sensible, no sé, fortaleza, sensibilidad. Esa mezcla de las dos cosas, pero no lo sé, el premio que lo elijan otros. Es espectacular, nos agradecemos mucho de que estés así de bien. Muchas gracias, gracias. Y Silvia, ¿cuál es la pregunta que dirías que te hagan en un photocall? ¿Cuándo vas a ser madre? O sea, es que últimamente, ¿no? Es como constante, no es que lo odie, pero que dices a los chicos, no se lo preguntan tanto, yo creo. De las series que hay ahora mismo, ¿en cuál te gustaría verte a ti? Españolas. O extranjeras, vamos. A extranjeras. A extranjeras, juego de tronos, me encantaría. Yo quiero ser la hermana, la hermana de la madre de los dragones, ahí, sí, sí, ese me encantaría. De Javier a Javier, ¿qué hay que hacer para que los famosos que se pasen por aquí queden impactados en una entrevista? Tener este físico. Oye, ¿quién es mejor reportero, Miguel o tú? Miguel. Miguel. Y te voy a poner en un aprieto. De presentadores, ¿Xavi o Edurne? ¿A quién prefieres? Edurne. Edurne, Xavi... No son las respuestas cortas, porque al que molesta cuando alguien da las respuestas cortas, tienes que pensar rápidamente en las preguntas. Pues es lo que tienes que hacer. ¿Quién es el que más te ha hecho esas respuestas cortas? ¿A quién has odiado en una entrevista? No he tenido tiempo para odiar, yo doy amor a todas partes, mi corazón no conoce el odio. Javier, a muchos les encantan nuestras bromas a los niños pequeños, pero algunos las comparan con los del hormiguero. Cuando oyes esas comparaciones, ¿se te pasa algo por la cabeza? No, a mí me han comparado muchas veces con Brad Pitt y no me ha importado nunca. Yo creo que hay comparaciones que no son odiosas. Si la comparación es con un programa bueno, me parece correcto. Si fuera que nos comparan con el peor programa que hubiera en televisión, me sentaría mal. ¿Para ti cuál es el mejor programa de la tele? Ahora mismo... Todo va bien. O sea, prácticamente sí. Me gusta el hormiguero y me gusta el intermedio. Joder, casi ahí rivalizando todos los días, ¿no? Claro, yo tengo gusto televisivo. Sé quién me gusta. Me gusta mi mujer y me gustan otras mujeres. ¿En qué programa te verías tú presentando? ¿Uno tipo La Voz como Jesús Vázquez? No. Me vería más en un programa, por ejemplo, La Santa Misa. Joder. Porque no habría que trabajar mucho. Ya sabes lo que hacen. Durante siglos están haciendo lo mismo. Y si pagan bien... 13TV, apuntároslo. Hola 2. La Santa Misa. Os espero. 13TV, apuntároslo. 14TV, apuntároslo. Gracias.